Estoy en el San Cristóbal con este modelito que pelé para conseguirlo pero lo conseguí Es una Trek Marlin 5 del 2019 Es negra, aquí en Chile por lo menos es barata Es la barata negra Este fue un tipo de bicicleta que estuve mucho tiempo intentando conseguirme sin éxito Y por ende este test se había aplazado un montón Tuve la suerte de que José de RutaDeportes.cl Se dio el tiempo de escucharme, creyó en la idea y me mandó una de estas bicicletas Así que esto no va a ser un review, esto va a ser un test completo, una serie de videos En los que vamos a, hoy día al menos, tratar de andar esta bicicleta como la gente normal Ver qué falencias tiene para portarse como una bicicleta decente para el cerro Y después vamos a ir escalando niveles y niveles hasta que potencialmente la destruyamos Y veamos qué piezas empiezan a fallar para tener que recambiarlas Todo esto ojalá sin meter mucho dinero porque es una bicicleta de gama baja La geometría no va a cambiar nunca porque el cuadro es lo que es Y vamos a ver cómo se comporta No le he hecho ni una modificación, simplemente corté el tubo de asiento Le puse los pedales de la gorda eléctrica, los originales, los huelgo diminutos Y el resto está todo claramente estándar Tienen horquillas SR Sontur XC28 Es de lastómero y claramente no tiene control de rebote El manillar para el tipo de bicicleta es bastante ancho La T es bastante larga La transmisión estoy seguro que va a dejar mucho que desear Las llantas no tengo nada que decir aún Siguen derechitas porque solamente he paseado por la calle Y la geometría del cuadro es tipo cross country Aro 29 Esta en especial es talla 21 y medio que nos costó bastante conseguirla Pero José se movió lo suficiente así que esta bicicleta en teoría es mi talla Ahora vamos a ir a dar una vuelta al San Cristóbal Y vamos a ver de qué está hecha Ahora sí está más normal Esta hoja es tranquila así que no deberíamos traer mucha sorpresa Mentira Eso es probablemente error mío Ah no, por la bicicleta viene así Desde la caja 30 metros, o sea Ay, por suerte me di cuenta Esto tiene que haber sido culpa mía No creo que haya venido tan suelta de fábrica Ahí estamos bien ¿Esto está suelto? O esto venía así Ok Este video partió menos emocionante de lo que yo me esperaba Lo voy a apretar fuerte Esperemos que empecemos al fin con esto Este test ya no me quiere La bicicleta me está diciendo que no Toma dos Los frenos todavía no están asentados Así que no espero que frenen increíblemente bien Aún ¡Vámonos! 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 ¡Cambio! Los neomáticos no andan nada mal Pensé que iban a ser peores La arquilla otra cuento Oh, la barra ya está toda llena de barro No es bueno, mi amigo Eso de grasa mezclado con polvo Que se nota que entra dentro de la arquilla Por eso está marcada ahí ¿Dónde está mi tuerca? Acá está la tuerca Me preocupa lo de la T Y este circuito es tranquilo Si se me dobla el manubrio bajando No va a ser suave porque de pasada Voy a volar la rueda Y me voy a sacar la mía Ya, voy a hacer una vuelta corta Vamos a ver qué más pasa O sea, el chain slap Está todo marcado Y esta pata de cambio va ahí Ya se me salió la cadena Y se me metió acá en el cuadro Ya Sigamos bajando Hagamos la vista gorda un rato Oh, de nuevo Ahí para que se la lleve atrás Y ahí se la lleva arriba Buscando el dropper Ya, el manubrio El manubrio ahora está choco para allá Esto se está moviendo todo el rato Me tiene bastante preocupado ¿Cómo se mueve tanto? ¿Y no lo forcejeó en la baja? O sea Intento no hacerlo Y esto no es bueno Se hace una pasta que gasta todo para adentro ¿Cómo les va? Qué bueno Es bonito Santiago Es linda la ciudad La gente está enojada Pero es linda la ciudad Con la relación de subida Esta bicicleta Es más o menos terrible Bueno, esta subida Una gran subida Y estoy esforzado Me parece que la corona Es 24, 26 Y el piñón Debe ser como un 24 Entonces Más el aro 29 Buena trepada Asentando frenos No hagan eso niños Los pueden atropellar Oh, ya a mí no me pasa el cambio Qué harto tráfico Ya sobre ir a 4 y medio Con el problema que tengo en la T Lo siento, no va a pasar Estos botifonos me hacen feliz Estoy escuchando Chewing Fingers De Glucifer Voy subiendo 5 veces al ritmo que iría normalmente Estos botifonos los saco para pasear poco Pero cada vez que los saco Me hacen feliz O me dan muy mala idea Me fui por acá abajo Porque esos saltos de ahí arriba Con esta T Nomás los quiero tirar Me enfuno bastante la andada Quería hacer varias cosas Y no va a ser posible Oh, estoy bajando por la subida Oh, qué lindo Cáchate, Santiago de Chile Esto no se hace, weón Estoy bajando por la subida Me debería haber tirado por allá arriba igual Amateur, amateur ¿Voy para allá? Acá nunca he estado No soy un fan de los cambios de esta Isileta realmente Es rica para subir, weón Es rápida Rápida y ágil Ya esta baja la voy a hacer Pero la voy a hacer muy despacio Si se me tranca Espera Si se me tranca la rueda en una piedra de frente Ponte tú de pasar ese hoyo He exagerado Pero Si es que acá yo entro y trato de corregir así la izquierda Me va a pasar eso Y eso es lo que no quiero que me pase Los pernos no pueden estar más apretados Y cacha como la muevo Voy a tener que concentrarme Meterla derechito Para que la rueda no me haga eso Hacerlo bien es de un solo intento Porque si se me cruza es por razo seguro Pero no puedo, no bajaré esto Tengo que probarla No te equivoques y todo saldrá bien Es fácil decirlo, bueno No te equivoques La estoy metiendo nomás hoy que puedo Entre medio de las piedras Línea, línea, línea Uy, ahí es donde puede pasar eso Ya, no la repetiría con la T suelta Ni por si acaso Podemos decir que es a fe Está un poquito descentrada Pero es re poco Ya, sigamos viendo que anda Bueno, ya no sé andar 1x3 1x3 3x10 ¿Esto qué es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3x7 21 cambio, bueno Tiene más que mi bici Oh Pedaleo en banda Oh, pedaleo en banda En sí los neumáticos Tienen buen agarre, bueno No lo he sentido terrible Aunque claramente No son los mejores del mundo Pero Van bien Maldito Spotify Estoy escuchando arregla Esto es algo que venía buscando Cualquier niño que se compre Una bicicleta de este estilo Va a saltar en un salto así Salía a plano Ya, le va a caer encima Como yo le habría caído a mi bicicleta Cuando era chico Sin respeto Sin respeto Esa cámara lenta Esta es una revelación Oh, este segmento es brutal Trialera Oh, cambio No tengo ni la más mínima intención de que la cadena esté ahí La cadena está ahí Como copia X4 One Milagrosamente el manubrio no se ha corrido de nuevo O sea, se ha corrido y se ha enderezado solo Pero Pero no vamos a tentar a la suerte Nos vamos a ir de aquí Bueno Línea suave Hoy no hay línea suave Mierda Estoy entre no llantear Ser suave con la horquilla Y no extruir la bicicleta Esto es bastante exigente Oh, eso es lo que necesitaba Una ducha Oh, acá me voy a matar Oh Ok, mi plan de llegar relativamente limpio a la casa Se fue al carajo Oh 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 Es negra y es barata Hola, ¿qué tal? Oyer, ¿cómo está? ¿Todo bien, ustedes? ¿Qué tal el segundo posto? Eh, bien En sumatoria bien Pero hay que cambiarle la T1 Se choca el manubrio y está full apretada De ahí la transmisión Se le sale la cadena Se me salió como cinco veces Y Suena caleta El zapateo Y la horquilla Acá échale el escopetazo Así, tac, tac, tac ¿Te dejo unos stickers? Ya, muy bacán Un gustazo Que estoy muy bien Cuídate Que bicicleta más loca No me puedo equilibrar Acabo de llegar a la casa Y Estas son mis sinceras primeras impresiones De la Trek Marlin 5 Que Hoy día me hizo pasar más de un susto Pero lo tengo que decir Que lo pasé bastante bien Fue una experiencia bastante especial Puntos fuertes Hasta ahora de la bicicleta Puedo decir que es el marco Las ruedas Aunque ya están un pelito dobladas Manillar Frenos El sillín Que no hay mucho que decir ahí Es bastante cómodo Y creo que paro de contar La T La horquilla Y la transmisión Diría que son 3 puntos débiles Que Vamos a tener que Repasar Oh Y los mangos Estos mangos No son mi estilo La primera modificación Que vamos a hacer Importante Es cambiar La T Luego de la T Me voy a concentrar En que esta transmisión Funcione lo mejor posible Sin meterle mucho dinero Porque La idea de esta bicicleta Es empezar de manera económica Y voy a estar Cotizando Y viendo Que es lo que puedo hacer Con esta horquilla Porque Hasta ahora No pinta muy bien Y creo que esto No va a durar mucho Si bien funcionaba Y hacía lo suyo Tenía un escopetazo terrible Pero La bicicleta es recreacional No le puedo pedir mucho Y yo lo sé Y creo que Esos son los primeros 3 pasos Que vamos a hacer Con esta bicicleta Así que Por este primer video Me vi saboteado Por una T Que no aprieta Y se doble el manobrio Así que si te gusto este video Dame un like Si tienes algún amigo Que crees que le pueda gustar La barata negra Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Nos vemos en el cerro